Bienvenidos gente de YouTube, nos vemos en un nuevo capítulo de la chavineta encendida El modo carrera con el Barça, en el capítulo pasado tuvimos 3 partidos creo, si no me equivoco Jugamos contra el Español en la Liga, tuvimos una temporada regular, pero la Liga fue lo que vino muy bien Ya que venimos de derrotar al Español 6-0 en el Clásico, el catalán 2-0 a la Almería y empatamos con el Betis Ahora tenemos un mes complicado de septiembre, en el capítulo de hoy vamos a jugar el partido contra el Atlético Contra el Bayern, vamos a ver los momentos destacados contra el Sevilla y contra el Valencia Y nos vamos directamente al tercer capítulo, que el tercer capítulo va a comenzar con el clásico más famoso del mundo Donde nos toca contra el Real Madrid, después tenemos partido contra el Inter en Champions El Girona y el Rayo Vallecano Así que vamos a comenzar señores, un partido complicado que tenemos ahora, porque vamos a triunfar al equipo suplente Debido a que después tenemos Champions contra nada, imaginamos que el Bayern Múnich Comenzamos bien, la verdad Así que hoy viene el equipo suplente contra el Atlético de Madrid Vamos a meter esto y vamos a jugar el partido directamente A ver como nos va, esperemos que bien Vamos muy bien en la plantilla, está bastante bien la verdad Tenemos buen equipo suplente, buen equipo titular Lewandowski y Pichichi con 5 goles en 3 partidos Está chetado, ya sé Ahí estamos señores En el partido Atlético de Madrid, Barcelona Viene el equipo suplente, ahí está Benfi Depay Delantero titular del equipo suplente Uy, qué bueno gráfico papá Griezmann, ¿eh? Ley del ex Ahí está Griezmann con Carrasco En Mateus Cuña Savich, ahí está Pedri, mi capitán, mi segundo capitán En el equipo titular es Unquets En el equipo suplente es Pedri Ahí está el 10 señores En su manejo a ti con Depay y Ferran Torres Frenquillón Que sí es Marcos Alonso Uy, qué buen plano ese Va a comenzar el clásico El segundo clásico entre el Madrid y el Barça Ahí está Frenky señores Con el pelito bien hecho, perfecto Vatos Cuña Y van a sacar los colchoneros con Moratita O Cuña Ay, no puede ser Acaba de comenzar y mismo Yo metí goles, ¿en serio? La ley del ex Oye, oye, oye ¿Qué pasa aquí, boludo? ¿Qué está pasando? Frenky de Jong Ahí tenemos a De Jong Y Frenky de Jong Que mete gol, ¿eh? Lo empatamos Bien Frenky de Jong Grande Lo hemos empatado, señores Bien, bien, me gusta Lo dejaron solo Y aprovechó para tirar, ¿eh? Frenky de Goat Bueno, vamos a ganar, señores Vamos a jugar con todo lo que podamos Posesión para Grimm Mateus Cuña El esférico lo recupera el Barça Danza que se va Y Pedri que lo remonta, ¿eh? Pedri Pedri, Pedri, Pedri Mi niño Pedri Mi niño Pedri Capitán del equipo suplente ¿Qué futuro hay aquí, por Dios? ¿Qué futuro hay en el Barça? Me encanta Como vamos muy bien, la verdad Pues es uno de los típicos goles Que parecen fáciles a simple vista Pero para algo están las repeticiones Muy bien, Pedri Lo remontamos, señores Vamos con todo Oye, sí, sí Así le voy a traer su la dificultad, ¿eh? No me gusta clase mundial Está muy débil Y eso que en leyenda Era muy complicado Pero es que clase mundial Es muy fácil Hay mucha diferencia Entre los dos lados, ¿eh? Está complicado Este FIFA Pues se le quedó cortito El centro al área La mueve Pedri Mefis Va envenenada Ay, Depay ¿Qué fue eso? Pero se fue fuera por poco Depay Depay anda muy bien, ¿eh? Me gusta Ojito Ojito, se le fue, ¿eh? A Wittles se puso nervioso Cuidadito, ¿eh? ¿Rodrigo Apolio tiene la cara hecha? Ahí Ballerín contra Carrasco Bien Ballerín, casi le gana Pero el árbitro da la ventaja Para el Atlético Ojo, ojo, vea, bueno Está bien Héctor Verín Tiene un look muy Freddy Mercury, ¿eh? Ojito, que Pedri se va solo O Black le reventó el arco, ¿eh? Viene Depay Oj, Depay, ¿qué fue eso? Este fue otro córner Oj, Ansu, ¿qué fue eso? Y saca en corto Cuelga el balón Despega ese centro Que podría generar peligro Es Ansu Fati Oj, Ansu, ¿qué fue eso? Pero peligro en esta contra Bien Que es bien El que ha defendido ahí Ay, Ansu No llegaste a ese balón Ansu Fati Oye, oye Está defendiendo muy bien Este equipo, por Dios Ay, Ansu Está complejo, ¿eh? El Atlético está defendiendo muy bien No se deja el Atlético Joder, ¿eh? Ojito, cuidado Bien Bien, Koundé Ojito, que el Atlético se puso las pilas, ¿eh? Uy, casi, ¿eh? Era muy bien pase filtrado para Bien, Pedri Uy, Pedri De Paul De Paul que le quiere ganar a Marco Alonso Ojito Eric García bien Defendiendo Vamos bien de momento Ojito, no sé quién la sacó Pero es un god Pero es un god El que lo sacó, ¿eh? Qué bien se gira Para proteger el cuero La posición vuelve a ser Para el Barça Ansu que se va ¡Memphis! ¡Ay, Memphis! ¿Qué fue ese corte? No, Pedri No, Pedri no llega a ese balón Que si es que se está en adelante Marcos Alonso Marcos Alonso bien Ay, Kessier no sabe pasar, boludo Sigue avanzando Vaya jugador individual Que se está marcando el colega La presión funciona ahí arriba ¡Ay, coño, penal! No me jodas He decidido así a Griezmann, moror Estaba yendo Había que quitársela a toda costa ¡Ay, no puede ser! ¡No llegué! ¡Fuck! Nos está complicando, ¿eh? Va complicado este partido Vamos complicados, señores Cuidadito Cuidadito que estamos complicados Hay que ver cómo ganar este partido Comienza la segunda mitad Y el Barça vuelve a jugar el balón ¡Ay, no! ¡Qué se pase, Bruno! ¡Pase para el Atlético! Griezmann Pueden adelantar a su equipo ¡Qué, Bruno! Necesita forzarse ¡Qué partidazo estamos viendo! Aquí puede ganar cualquiera El que esté más acertado Se lleva el gato al agua Oye, ¿y la falta? ¡Ojito con Pedri ahí! Muy bien contar con este jugador Aquí está el cambio Yo lo veía venir Zarrán Torres Ha estado muy bien Quedándose con la pelota ¡Uy! Me troleó, ¿eh? Felipe ¡Ay, no puede ser! Se va, se va a ir Oye, que se va, se va ¡Ay, Depay! ¡Ay, Ferran! ¡Ay, Pedri no llega! ¡Ah, llega Iñaki! ¡Ay, Befis! ¡Ay, Befis! El jugador solo ante el guardameta No se puede hacer, pero... ¡Vaya proyectil que ha intentado colocar! Con un poco de sutileza Le hubiera ido mejor Fantástico hasta ahora Antoine Griezmann A ver si sigue igual Hombre, no ha estado a nivel estratosférico Pero por lo menos ha marcado Y mantiene a su equipo Con todas las opciones En la segunda mitad Lucha la pelota Y la gana ¡Méfis! Vamos a hacer unos cambios, eh Que es tan mal este equipo Ahora no me gusta Como estamos jugando A ver, a ver, vamos a hacer algo Vamos a subir a Memphis A este de aquí Vamos a ver que sí va a entrar Gaby Y va a entrar Yo creo que vamos a hacer que entre ¡Hostia! No se va a entrar Va a entrar Piqué Por Bayerín Y sube de extremo a lateral Y vamos a hacer que entre No quiero que entre Jordi y Alba Pero es que a ver Espera cuánto ritmo tiene este Que entre Jordi y Alba Y así Vamos a hacer que entre Para que descanse Lewandowski Que lo mismo es que tiene que Le dar contra Marcos Llorente Directo a la gana El delantero Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Y providencialmente Desvía el tiro Le ha faltado El canto De un duro Para notar Paco no te despises Ahora que puede llegar El contraataque Intorpece el avance Del jugador ¿Ves que cojones? Iñaki Peña Vamos a hacer los cambios ¿Eh? Una sustitución Que entre en el desbeleo Luego Está peligroso esto Pelota en juego Corner en corto Buen interés Y guardameta Que está muy metido En el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver Si mantiene Ese nivel de juego Dembélé Será un placer Traerles a la Champions Con un encuentro En el que el Barça Se enfrentará Al Bayern de Muni Fuera de casa Pedri Pedri quiere meter El doblete Tremendo Pues si Van a mover El banquillo Tenemos cambio Baja la bola Vamos a ver Si consigue acabar La jugada No hay Anzu Parón fácil Para el portero Correa Juega Marcos Llorente Posesión para Griezmann Ay Piqué ¿Qué fue eso? Oye, oye Se va Piqué ¿Qué hiciste? Tranquilídate Manolo Que no estás jugando tú Pero sí La definición Ha sido horrible Haciendo lo posible Para robarle el esférico La mueve Pedri El Barça sigue percutiendo Todo lo que no sea ganar No le vale El centro busca rematador En el segundo palo La intenta sacar Pero sigue el peligro Esto está a punto de terminar Como quien dice Como quien dice Paco Con este resultado No hay Piqué Y parpadea Y que lo diga el Manolo Ya no queda nada Para el pitido final Y una buena acción Y un error Son suficientes Para deshacer el empate Qué buen corte de balón Cinco minutos Ni le acaba Lo que se daba Ferran Torres Que se pase al hueco Pueda hacer daño ¡Ahí Gaby! ¿Sabes qué? Ya quedan seis minutos Vamos a hacer algo acá Dembos se pasa A la izquierda Cerramos el huele Para acá Y Ansu Que está cansadito Sale Y a entrar Lewandowski Perfecto Aquí está el cambio Yo lo veía venir Vaya gilicórner Dembélé cuelga la bola Y aleja en el peligro Marcos Llorente Falla por completo en el pase Ojo que el Barça Reventi Seguro que tendrá alguna Para marcar ¡Ay! Maldita sea Olak Te pasa todo Brother ¡Coño! Empate ¿En serio? Maldito Olak Maldito Olak Hermano No creo que ningún equipo Pueda decir que me decía mal Pero lo ha sido un duelo Muy parejo Y no he visto un dominador Claro El reparto de puntos Es justo F F Entendamos Señores Lo intentamos Nos costó Empatábamos Otro empate Que sacamos No puede ser Señores Señores Nuestra primera jornada de Champions Va con todo Vamos contra los Bávaros Robert Lengualgolski Se enfrenta A su ex equipo Barcelona Bayern Múnich Señores Podemos acabar con la pasadilla Hoy será la noche De la venganza De la Barcelona Esperemos que sí Vamos a venir con todo En el Estadio del Bayern Ahí está Busi Ter Stegen Jules Kondé Vamos a pelear con todo Señores Hoy tiene que ser la venganza Vamos con todo Ante el Bayern Múnich Kondé Ronald Araujo Christensen Valdé Gabi Pedri Señores Bayern Múnich Barcelona Primera jornada de la Champions Cuidadito Está Rafinha Lewongolski Contra su ex equipo Dembélé Pedri Gabi Valdé Christensen Ronald Araujo Futuro capitán del Barcelona Jules Kondé Marc-André Ter Stegen Y el capitán Sergio Busquets Vamos con todo señores Primera jornada de la Champions Sacamos nosotros Vamos a intentar jugar con todo Vamos a jugar con el Tikitaka Comenzamos feo eh Por Dios Nauri 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 quiere comenzar fuerte Parece Hombre Ay Pedri ¿Qué fue ese kit? ¿Iñaki Williams? ¿Es Iñaki Williams ese? Ay Pedri Ay no me jodá ¿Se lesionó mi capitán? Hermano Se acaba de lesionar el buquete Estamos cagados hermano Se acaba de lesionar el buquete No puede ser No tenemos UCI Su última temporada En el bar se lesiona No puede tener tanta mala suerte Hermano ¿Cuánto tiempo va a estar lesionado? El jugador hablan por sí solos A ver si se recupera Buah no puede ser Se ha lesionado Y tiene que salir del terreno del juego Así es Habrá reanulación Con bote neutral La mueve Pedri Lewandowski la controla Nuevamente el cuero Para Lewandowski El pase es interceptado Es esconde Pues vamos a ver Paco Que pasa en este grupo De infarto que hoy arranca Aquí van a saltar Chispa en cada partido Es que imagínate Lo que supondría Para cualquiera de estos gallitos Quedarse fuera de la Champions A las primeras de cambio Vaya decepción Y Mane ¿Por qué no juega? Hola Ay Valdet Te falta mucho por aprender No se detiene ante nada Que para donde Ter Stegg En el alemán Ocupa toda la portería La mueve Pedri Y le dice que por aquí no Oye me van a lesionar Pedri Hermano Kimmich El arquero atrapa el balón Sin problema Lewandowski A ver Paco ¿Qué nos puedes contar De ese gran delantero Del polaco Robert Lewandowski? Hay pocos jugadores Que se le puedan equiparar Con el balón En los pies Manolo Eso lo hace decisivo En muchos encuentros La pelota cambió de dueño Supera su marcador Ojito que puede romper las tablas No logro de Viana No maría para Pedri ¿Por qué? Se hizo Pedri Golazo Lewandowski Señores Leia el ex No celebra Lewandowski Porque Porque su ex equipo Es la venganza Por eso Señora Busquets Górezka Ahí va Müller William El Bayern se queda Sin el férigo William Palón perdido Por el Barça Alfonso Davies Falla por completo En el pase La tiene Pedri Rafinha Uy Rafinha está adelantado Fuera de juego Fuck Nada Bien Valde Bien No te vas a dejar pasar No vas a dejar que te pasen Deme Valde Bien Bien Gabi Este Barça No es el de siempre Apenas está teniendo El balón bajo su control Aunque ojito Porque cualquier pase Que intercepten Podría convertirse En una contra peligrosa Para terminar Desarmando definitivamente Al rival Volvemos con esta oportunidad Ay Rafinha Pedri Doblete Lewandowski El Barça Que está ganando El primer partido La ley del ex Totalmente Esto iba a pasar En la vida real En serio Pedri Que está jugando Un partidazo La tiene Usman La tiene Pedri Que buena intervención Defensiva La jugada Llevaba mucho peligro Intenta el disparo Ojito con Pedri Que sí Ojito Que sí Quería su gol Ojito Rafinha Que no se deja Con más Raui La pelea de Rafinha Más Raui Eh Levanol Sigue con todo Eh Y Araujo Que defiende Que defiende Como este Me encanta Vamos bien Señores Tomo Buen partido También tomo Bien Hostia Me preocupa Busquets Espero que no sea Mucho tiempo La lesión Ay Busy Busy Que hiciste Busy En serio No puede ser Busy Vamos bien Señores En el momento Buen partido Volvemos Volvemos Con este Primer partido De la fase De grupos De la Champions Uy Que sí Que fuese Falta El esférico Es para El rival Ay Que fue Ese pase Lewandowski Dembélé Dembélé Le mosqué Le mosqué Le mosqué Le mosqué Metió su bolito Vamos bastante bien La verdad Me gusta Ya dominamos el partido Es que Dembélé Está muy chetado Dembélé Está chetadísimo Hermano 3-0 Vamos bien Ay hermano Es complicado Si meto 4 Lo voy a terminar El partido No puede ser Que el Bayern Estejando Me llor Creo que lo voy a Subir Lo voy a decir Una leyenda Si lo ven tan claro Como yo Se van a lanzar La contra Abortan el contraataque En Inglaterra Solo hablan Del Liverpool Y no es para menos Acaban de anunciar La contratación De un nuevo futbolista El futbolista Manolo Va a aportar Mucho al equipo Así que creo Que pueden estar Muy contentos Por lo que han adquirido Cabe que se va De Alfonso Davies Ojito Lewandowski Lewandowski La controla No consigue controlar Ese valor Cambio de posesión La envía al puesto Cuidado que quiso hacer Verde Puyol Pero le salió Un churro Yo quiso hacer El Puyol ¿Y qué qué? Quedan 30 minutos Para el final Balón dividido Tras esa entrada Me gusta ese balón En profundidad Ay Gaby Gabycito 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 Para que no le expulsen Esperi Deberíamos hacerle un cambio ¿Eh? Es que Gaby le tengo Que hacer un poco Bueno Apadería En realidad Vamos a hacer esto Y Con D vuelve para acá Y va a entrar El barriering Y también Vamos a pasar A meter a 11 está muy cansado Va a entrar No Todavía no Vamos a ver Así de momento Salir Entra Frenkie Y entra Héctor Bellarín Me gusta Me gusta Como vamos Yo veo imposible La rentada Ganan por un amplio margen Y encima No dejan de crear Buenas ocasiones Como esta Ojita La presión Me gusta La liga Santander No le espera De nuevo Con un apasionante Encuentro En el que el Barça Recibirá El Sevilla Un partido Que promete Juego y espectáculo Y que narraremos Manolo y yo Desde la cabina De retransmisiones Valdea Muy contento Al final Va a salir El tío Indente De la jugada Porque tenga Cuidadito En los próximos minutos Porque no creo Que le pase Una más Ojo Vamos bien Se va a producir Una sustitución Pelota centrada Para De Jong La intenta sacar Pero sigue el peligro Rafinha Ahora De Jong Se la quita limpiamente Ojita Bellarín Contra Pané Le llega Willian Está adelantado Tampoco Pero Fuera De juego Listo Hactrick De Leowa Está loco No sé Qué pasa Voy a cambiar De clase mundial A leyenda Que es la última La última Pero que no se puede Hacer nada más Estamos invencibles Cinco Otro gol De Leowa Es que está loco Metió un póker No sé Por qué Mete tantos póker Lleva un póker En la liga Y un póker En la champions Está loco Y contra De su ex equipo Le acaba Meten cuatro Balas a su ex equipo Si esto hubiera sido Una vía real Todo el mundo estaría feliz Está loco Saludos a todos Los amantes De este maravilloso Deporte llamado Fútbol Hoy toca De pasión De emoción De vida Esperemos vaya bien Este partido Bien Marcos Alonso Ojo Ojito Pedri Vamos bien De momento Que si ahí Ay Pedri No llega A este balón Marlito Pedri Oh Que se va solo Ferran Ay La atajó Memphis Contra El arquero Otro penal más Por Dios Cuántos penales Nos van cobrando siempre Bien Bien Depay A la izquierda Parece que es más fácil Me tiran lo del patrón El patrón de penales Parece ser que A la derecha Te lo ataja A la izquierda No te lo ataja Bien Memphis Ojito Contra el ataque El Sevilla Está adelantadísimo Ataque el Sevilla Otra vez Fak 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 Iñaki Cómo no vamos a atar eso Fak Fak Centro envenenado Para Memphis Depay Fak Eh En serio Penal Y Rakitic No Rakitic No La quiso picar ¿Cómo que cuando ataque el Sevilla Hacia el arco Nosotras para allá Ah Hostia No, no Verdad La verdad que estamos En otra alineación Bueno Empatamos Ah No está yendo mal En la liga Ya hemos Empate cedido En Mestalla El equipo Suplente El Barça Ahí Vamos a adelantar Los Murciélagos Me están ya Contra los culés Vamos con todos señores Vamos a pelear Bueno Comenzamos bien Un pendelito más Paipay Siempre el penal De paipay Me frego Siempre a la izquierda Lo dije ¿No? Lo dije ¿O no? A la izquierda Nunca se falla Es el patrón Del FIFA Si lo tiras a la izquierda Lo jueves al tipo ¿Otro más? ¿Es en serio? Otro más Doblete De paipay está loco Doblete Penal No sé por qué No está haciendo falta La verdad Vamos bien Señores No voy F Pedri Creo que no llega Eso Algo que sorprende Del Barça Es que ninguna De las polémicas O problemas Institucionales Que puedan tener De momento Están afectando La parcela Bien Koundé Estamos jugando bien Señores Me gusta Gole Sergi Roberto ¿Eh? Sergi Roberto Que a pesar que se lo ha acabado El contrato Sigue jugando ahí Bien Sigue dándolo todo Por el Barça Me gusta Es una buena victoria Volvemos a las victorias Después del empate Con el Atlético Con el Sevilla Contra la Valencia Vamos bien De momento 3-0 En su casa Con el equipo suplente Bien 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 Ojo Gol Gol de Valencia Hay que tener cuidado Señores Que la Valencia Va con todo Quiere empatarlo Parece Uy no 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 Esto es peligroso Me está Miedo ¿Eh? Bueno Trullo Jordi Alba El balón Vuela Hacia el área Oye Oye Que si va Anzu Brother ¿Por qué me la cortó La jugada Si va Anzu Pati Solo Ay no puede ser Me la van a patar En serio ¿Por qué hable Antes de tiempo Maldita sea Bueno Jugada individual Barcelona Me muero En serio No puede ser Ferran Bueno Ganamos Por suerte ¿Qué mierda Hizo Ferran Brother ¿Qué hizo Ferran? Ahí está Piqué Vamos a ver Como alguien más Subió a media Al parecer Lo que vi ahí Ojito Que Eric García Subió a media Demuestra gran potencial 21 años Solo tiene Eric García Muy joven La verdad Y eso es bueno Vamos a mejorar Ahí el ritmo Que le falta Mucho ritmo A este chico Piqué Que ya bajó Dos Lástimosamente Ahora abajo Subió Muy bien Están subiendo De media La mayoría Que si Miren Que si Que ahora Que es titular Le está yendo bien Buen pivote Tenemos aquí Señores Que le vamos a hacer Que corra más Que si es muy bueno La verdad El pobre Buzi Gabi Pedri Que ya subió De media Ojito Que están subiendo Todo el mundo De media Tenemos un Equipo muy joven Y talentoso La verdad Esto es bueno En el equipo No se que podría Mejorarle Quiero mejorar El tiro La verdad Quiero que Pedri Sea un goleador Nato Igual Rafinha Bien Ansu Fati Ya subió Dos ojitos Con Ansu Fati Que Ansu Fati Sigue explotando Siempre su potencial Siempre está ahí Rompiendo la Le vamos a hacer Esto de acá Para que mejore Su pase Igual Bien Bien Ansu Dembélé Que va bien Ferran Torres Objeto Que ha subido Igual dos Vamos a cambiar Igual esto De acá Me parece perfecto Como están jugando Vamos a hacerlo Un beso abierto Para que mejor Su pase Igual ahí Ferran Que va bastante bien Depay Igual ahí Está bien Todos están bien Ahora estadística Levanto Kofsky Oye Está loco Este chico De verdad En 5 partidos 9 goles Y 3 asistencias Es máximo goleador Y máximo asistidor Creo Si Bueno Ansu Fati Ansu Fati no lleva Ni un gol Pero en 4 partidos Lleva 3 asistencias Ojito Con Ansu Fati Ahí está Depay Con 3 goles Y una asistencia Griezmann Que está jugando bien Ahí parece ser Riverto Igual La mayoría Tenemos muchos jugadores Con un gol Me gusta Que se tengan muchos jugadores Con un gol Rafinha Va jugando bien Igual Vamos con una buena Plantilla La verdad Así que gente Vamos a cambiar De plantilla Aquí vamos a De plantilla Titular Porque viene clásico A poner esto aquí Van a recuperar Reposo Ahí está Todo el mismo Perfecto Para el clásico Lo vamos a jugar Este completo A ver Quién me va a hablar En el chat Que descanse Que sea un poquito Y gente Nos vemos en el próximo Capítulo Del modo carrera Con el FC Barcelona Adiós Adobe Al specified Con el Operador Adiós Do 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 Gracias por ver el video.